¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez de Soul Knight. Esta vez vamos a probar la nueva utilización que la han sacado, si no me equivoco, ayer o antier, no sé cuándo estén bien en este video, pero hace unos poquitos ya la han sacado. Y Dios, miren cómo se ve el escenario. Vale, nos tenemos al nuevo personaje que es Nigromante. Ok, convoco una piedra que cae y una araña de plaga. Vale, pues este personaje cuesta dinero para poder obtenerlo, así que ya veremos si después lo consigo. ¿Y creo que este es el otro? No, es que añadieron otro personaje y nuevas habilidades a los personajes. Pero ahí ya está cambiado el lobby. Ya cada quien tiene como quien dice algo que represente al personaje como tal. Yo como saben, pues este es mi personaje favorito porque pues se cura y todo eso. O sea, no me lo quita nadie. ¡Oh! Me bloqueo con materiales. Pozo mágico. Vale, pues nos falta un poco de siderita. ¡Ojo! ¡Lol! Juegos artificiales. ¡Uh! Vale, pues como decía, han ampliado bastante el lobby. Bastante, bastante. Ya se ve diferente. ¡Ojo! ¿Y qué hace nuestro compañero de las misiones hasta acá? Desbloqueo con materiales. Máquina expendedora de bebidas. ¡Oh! Bueno, pues sí que he metido varias cosas aquí. Vale, esta es la tipa que nos da el modo badass. Y estos pergaminos que son. Bueno, aquí está nuestro comerciante. Esta sala de aquí no ha cambiado, es lo que es un poco más grande. ¡Ojo! Otra habitación. ¡Lol! Vale, aquí está la... La valquiria. ¡Lol! Desbloqueo con materiales. Estatua sagrada. Vale. Nos faltan nada más los planos y más materiales. Arqueólogo. ¿Has visto los caracteres misteriosos? ¿Y esto? Aquí está la de la avalancha de jefes que ya completamos en el video anterior. 500 gemas. A ver. No pasa nada. ¡Me timaron! ¡Eh! No me puedo mover. ¡No me puedo mover! ¡Ojo! El antiguo portal... Nos ha teletransportado al pasado. Protegemos la piedra mágica de los monstruos que deambulan. Ok. ¡Oh! Este es el modo que se llama el modo origen, ¿no? ¡Lol! ¡Dios mío! Esta es la piedra. Me imagino que esas son de todas las que hemos conseguido a lo largo de... Bueno, pues... Uno que ya tiene todas, ¿no? ¡Ojo! No sé, ¿qué puedes probar? Mentor. Dios, ¿pero qué es esto? Ingeniero mecánico. Dispositivo MP. Torre de holograma. ¿Por qué es todo esto? Dios. ¿Vale? Pero hay que proteger la piedra. ¡Vamos! De momento no sé muy bien de qué trata el modo o cómo se vaya poniendo, pero... Lo principal es que tenemos que proteger a la piedra. Porque ahora, por lo visto, estamos en el pasado. Ahí está el comerciante, el armero, el árbitro. Potenciador. Oye, por eso ya cambió, ¿no? Torreta de holograma. Y volar 2. No tengo idea de qué sea eso, pero mientras la... La piedra esté bien, nosotros estamos bien. Vale, vengan, vengan, malditos, vengan. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos, gatito, ataca! ¡Ataca, gatito! ¡Ataca, gatito! ¡Vamos! 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 ¡Ay Dios! ¡Ya me maré! ¡Ah! ¡Ja ja ja! Vale, lo completamos, perfecto. Escribe una gran oleada de enemigos. Perfecto. ¡Exclusivo MP! Pues, a ver, ¿para qué sirve? No sé. ¡Oh! Pues yo me imagino que, no sé, el octocotará a los enemigos o algo por el estilo. Porque tiene una especie de rayitos y un escudo. Vale, ya tenemos nuestro árbitro más 2, no sé si sea más 2, no sé si sea más 2 de poder o más 2 de vida o... No tengo idea, yo estoy probando todo esto de nuevo. Esto es nuevo para mí. Vale, oleado a 3. Vamos a ver qué hace este dispositivo EMP. Vamos, dispositivo, ¡ataca! ¡Ataca! ¡Dios, pero no hace nada! ¿Qué es lo que hace? Ah, la derrotan, la destruyen. ¡Es que no hace nada! ¡Fue un timo! ¡Me robaron! ¡Me robaron mis monedas! ¡Me las robaron! Pues de momento está esto, pues, relativamente sencillo. Dispositivo de energía, vale. Lo que es el... La primera siempre va cambiando. Mentor nivel C, no sé para qué sirve el mentor. Invocador. A ver, ¡oh! Ahora es más fuerte. Ok. Por lo visto, aquí tenemos la invocadora que puede invocar cualquier cosa al azar. El mentor que con dinero nos hace más fuertes. Y este, el ingeniero mecánico que nos da... Bueno, pues, todavía hay cosas que no sé qué es lo que hacen, pero... El EMP ya vi que no sirve para nada, literalmente. Vale. ¡Oh, burbujas! Se aproxima enemigos de ahí que... Yo creo que me voy a llevar esta. La de que atravesamos a los enemigos con daño crítico. Meto nivel 1. Ok. Desarrollando el sistema. Ok. Pues nosotros ya mejoramos al ingeniero. No sé qué es lo que haga. Oh, más monedas. Perfecto. No sé qué haga el ingeniero, pero... Alguien su comerciante nos da distintos objetos aleatorios. Mejoramos nuestro arma árbitro nivel 3. Y ahora son enemigos de élite. ¡Mueran! ¡Mueran! No van a tocar la piedra. La piedra que tanto me ha acotado con el... ¡Ah! Vamos, gatitos. Bueno, gatito, pégale. Ah, ah, ah. ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vale, incluso yo estando muerto siguen pasando. ¡Muitos desgraciados! Vale, ya dos enemigos ya lograron dañar a nuestra piedra. Pero que no la... La logren destruir. Porque no... No dice cuántas oleadas son para... Poder completar este modo. Para empezar, no sé si se pueda completar. No sé si sea una fase beta o algo así. Vale, mejoramos al árbitro. Y llevamos esta escopetita. Vale, ya no puedo bajar. Una vez que se cierre, ya no puedo yo pasar. Ok. Es bueno saberlo para no cometer errores. Ningún, 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 ningún error. ¡Esta escopetita! ¡Ah! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ah! No, otra vez no quiero morir. Vale, que no toquen la piedra, que no toquen la piedra. ¡No! ¡Dios mío! Ya que se llega a la mitad que destruyen la piedra o que la lastiman. Pobrecita y no tiene nada que ver. Vale, entonces, si es así, entonces es más fuerte. Mejora todo esto. Porque no se va. A ver, voy a volver a probar el dispositivo EMP. A lo mejor una vez que ya lo mejoré, el ingeniero ya hace algo diferente. O eso quiero pensar yo. Digo, este nuevo modo es, ahora sí, nuevo para mí. No sé muy bien en qué consista. ¿Por qué no hace nada? ¿Eso qué? ¿Me genera un escudo? O sea, la expresión que hace me genera un escudo. ¿O me hace más fuerte? ¿Qué es lo que hace? Estoy muy confundido. Por lo menos, no sé, una guía, un manual, algo así. Se aproxima una granulada del enemigo. Perfecto. Mejoramos nuestro árbitro a nivel 5. Cañón de Ríos Rebocador. Esta arma es muy buena. ¿Area Invocador? No. No. Gracias. No, pero ya no me cansa el dinero. No tengo una monedita. ¡Qué horror! Bueno, vengan, vengan. Le quiero asesinarlos con mis propias manos. Para que no toquen la piedra. Le cargamos, oleada. 8. Entengala. Entengala. Lo bueno de esta arma es que, aparte, que dispara un ataque poderoso, es que se puede atravesar los enemigos y sigue dándoles sin ningún tipo de problema. De ahí no se insta los empujan. Así que eso nos va a servir por si se acercan mucho, los empujamos y, aparte, los empujamos y les hacemos muchísimo, muchísimo daño. Y rebotan. Ok. De aquí no nos sirve nada. Equipotivos de energía. Ok. Arbitro, mejora el cañón de riel rebotador, porque hace bastante daño y mejora el nivel 2. Va a hacer muchísimo más daño. Bueno, eso quiero pensar yo. Como les digo, no sé qué haga eso de más uno, más dos. Sino que le da más energía, más poder, ¿o no? ¡No tengo idea! Así que concurrarnos en no volver a morir, porque ya no tengo forma de reaparecer. Y hay que proteger la piedra a toda costa. A toda costa, he dicho. Vale. Sigan. Ojo. ¡Dios! ¡Los portales! ¿Qué se están saliendo? Voy a ocupar esta. Para que sea más rápido que se recargue el cañón de riel. Ok. A ver, ¿qué me das, armerito? Ok. Nada más hace... Casi el retima no hace nada. No es como disparar una bomba de veneno o algo así. Ah, me atoré. Sal, sal, sal. Vale. Ahora ya se recargan mucho más rápido. Ya podemos disparar más rápido con más frecuencia. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y así se ha llevado más rápido. Y miren cuántas monedas y cuántas energía obtenemos así de rápido. Vale. Rápido completamos estas oleadas. Pues de momento está siendo bastante fácil. Voy a probar que esto de la torreta lo grama. ¡Oh! Vale. Esta por lo menos sí tiene pinta de querer atacar, ¿no? Que el dispositivo EMP. Pues de momento yo no le veo algún uso o alguna utilidad. Pero pues a lo mejor si tiene un uso y yo no lo sepa. Vale. ¡Dispara, torreta, dispara! Rápido, vamos, 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 vamos. A proteger la piedra, a proteger la piedra. Vengan. Aquí. ¡Bum! Vale. ¿Ahora qué me das? Vale, otra torreta. Me vamos a poner aquí. Vale, ya no me das otra. No, vale, puede ser que me las da cada vez que terminamos una oleada. ¿Qué me das tú? ¡Ah, me estás desgraciado, me diste un bicho! ¿Cómo que interesante? ¿Cómo que interesante va a ser un bicho? Muere, muere. Vale, pues esto lo tiene a una cierta distancia de un cierto alcance para poder disparar. Así pasa en la mitad de donde estoy yo ahorita. Entonces uno empieza a disparar a la que está atrás. No tiene un alcance ilimitado. Se aproxima una gran oleada de enemigos, ¿ok? Vamos a la torreta. Perfecto. No podemos mejorar. Tampoco podemos mejorarnos nosotros. Y más por acá. Vamos a mejorar nuestra armita. Más tres. Perfecto. Es más fuerte el árbitro. Es más fuerte el árbitro. Y así dependiendo de las armas que tengamos son las que podemos poner. Dios, qué locura. ¿Se imaginan que nos toque One Punch Man? Y le ponemos una torreta. Dios, qué locura. Estaría bien probarlo. No sé si a lo mejor se... A ver. Vale, también podemos curar nuestras torretas con el poder que tengo. Vale, esto es bueno saberlo. Así para no cometer error. A ver. Oh, miren. Coloqué el SMG de próxima generación ahí. Dios. Bueno, lo que decía de One Punch. No sé si una vez que golpeé. Ya ven que cuando golpea con One Punch Man. Golpeas una vez. Es un golpe súper crítico. Y ya los siguientes son golpes muy débiles. Pero no sé si... Se aproximan jefes. ¡No! Vale, vale. Y todo esto. Bruja potenciadora. Otra torreta. Vamos, vamos, vamos. Vale, las curo. Las curo porque no quiero que mueran. Con una espada. Bastón de ilusión. Mejor mi arma para que no me derroten los jefes. Vale. 115 segundos. Las curo, las curo. No se preocupen. ¡Gle! No se preocupen. Vale, pues aquí puedo colocar el cañón. Pero no. Si no, me quedo sin arma. Dios, ¿y esa explosión que fue? Dios, Dios, Dios. ¡Ah, el árbol! ¡Ah, son dos! ¡Son dos! ¡Dios, Dios, Dios! Vamos, torreta, ataquen. Son dos. ¡Oh! Dios mío, no quiero morir, no quiero morir. Dios, no me esperaba que fueran dos. Pero me imagino que estos son más débiles porque son más pequeños. Dios, cálmense, 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 cálmense. ¡No! Derrotaron a una torreta. ¡No! ¡No, derrotaron a la otra! Vale, la escura, la escura, la escura. No se preocupe, no se preocupe. Hay que proteger a la piedra. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Vale, uno ya cayó. ¡Mira tú! ¡Vamos! Vale, ya me dio bastantes cosas buenas. Vale, yo creo que la... ...la ametralladora de fuego podría venir súper bien en una torreta. ¿Para qué sirve el potenciador? Vale, me llevo otra. ...y coloco la ametralladora. ¡Ah, no pude! ¡No me dio tiempo! ¡No te ataquen, no te ataquen, no te ataquen! ¡Ah! Perfecto, perfecto. Por eso te aguantamos, aguantamos. Tranquilo, si te recupera mi poder, la oscuro. No se preocupe, torretas. Yo las voy a proteger con mi vida. Para eso me encomendaron esta misión. Para proteger a la piedra mágica. No sé qué coños hace. Vale. Vale, ahí está. Ya tenemos la torreta de fuego. Que va a hacer bastante daño. Porque aparte de disparar súper rápido... Oh, esta también es muy buena. La compramos y la colocamos en esta otra. ¡Dios! Eh, no puedo estar ahí. Vale, ya. Vale, dale, dale, dale. ¡Uh! Dios, ya me imagino tener así un super... No, 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 no. Yo me disto. Un super armamento con torretas. Como lo he visto, cada vez que voy a ir comprando una... ¡Eh! ¡No! ¡Mi torreta de ametralladora de fuego! ¡Maldito! Opción de granulada de enemigos. Torreta de holograma. Ah, dámela. La ponemos. ¿Qué armas hay aquí? Sinfiador. A ver en dónde nos dan. 60 y des. Ok, no. Almero. Mejora. ¡Ojo! Un chile de racimo. Vamos a colocarle en la torreta. ¡Vamos! Hace un poder de ataque a distancia. Hay un poder explosivo. El mejor combo. Hay que procurar que no toquen más en nuestra piedra. Y ya está algo tocada. ¡Vamos! Vamos, no se dispara. Dios. ¡Ah! No, 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 no. No quiero morir, no quiero morir. ¡Ay, una de vida, una de vida! Cúbrete, cúbrete. Torretas, ayúdenme. Rápido, recárgate. El poder, recárgate. ¡Vamos! Perfecto. ¡Oh! Dios, casi muero. Potencial. Ahora vamos a ver para qué sirve. Lo voy a colocar aquí en medio. Ok. ¡Oh! Pues yo quiero suponer que... No sé. Les da mayor puntería o algo así. ¿Y un lloro en eso? ¡Nace lo grande! ¡Oh! El potenciador hace más grandes los ataques. Es como si tuvieran la estatua de Berserker. ¡Lol! Se aproxima, enemigos de élite. Dios, pues vamos aprendiendo poco a poco sobre cómo funcionan los dispositivos de aquí del ingeniero. Solo que todavía no sé para qué sirve este dispositivo EMP. Solo espero no morir. Cañón de riel cargado. Ok. A ver, ingeniero. Me llevo otra torreta. Que ahorita me están sirviendo bastante. Solo no les subas los precios, por favor. El único que te pide. Mejoramos nuestra arma. Ya es nivel 6. Creo que es nivel 6. ¡O no sé qué sea eso! ¡Ah! Dios. 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 Dios, Dios, Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Luchamos con brío y determinación para... No sé qué. Cambias la piedra mágica. Este es el comienzo de nuestra historia. ¡Lol! Ahora, vamos a ver cuántas oleadas logré resistir. Ojo. ¡20! O sea, ni siquiera llegué a la mitad. Pero, pues, ¿cuánto dura ese modo? ¡Dios mío! Es bastante extenso, entonces. O sea que, al perder yo, pierdo las gemas que he conseguido anteriormente. ¿O cómo? Dios, ahora bajas de manera diferente a esta parte. Vale, no, pues mis gemas siguen aquí. Espero que no me las quiten solo por haber que haya perdido. ¡Dios! Pues sí que han cambiado bastante el juego, ¿eh? Y a ver, ¿el portar sigue abierto para volver a entrar? Pues parece que ya no. Lo siento, no está abierto. Ok. Ah, vale. O sea que por cada intento te cobran 500 gemas. Y estos papeles no sé para qué sirvan. No sé si sean algún diploma o algo por el estilo. ¡Ojo! Hola, mentora de enhorabuena por logro de guardia ideal. Defiende contra los ataques 16 oleadas en modo. El origen. ¿Vale? Pero tenemos más recompensas. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. En un próximo video trataré de completar este nuevo modo que es el de el origen. A lo mejor lo hago acompañado o lo hago solo. Ya veré. Pero ha sido una buena actualización. La verdad cambiaron bastante el juego. Así que nos vemos en un próximo video de Soul Knight. Activen la campanita para más videos así cuando suba otro de Soul Knight. Y ¡Adiós! ¡Fua!